En animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald, película de estreno que llega a la medianoche a los cines, un villano más peligroso que el mismísimo Lord Voldemort, el señor oscuro de la saga de Harry Potter, se alza y amenaza no solo al mundo mágico, sino al de los moogles. No porque el mago Heier Trindelwald, interpretado por Johnny Depp, sea más poderoso que el que no debe ser nombrado, sino porque, sencillamente, es más seductor y carismático. Y cree que está siendo un bien mayor, así que en la continuación de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, spin-off escrito para cine por la mismísima J.K. Rowling, el protagonista, el tímido magizoologista Naut Scamander, Eddie Redmayne, deberá demostrar su coraje. Cuando el mundo se cae a pedazos, tienes que actuar, elegir un bando. En esa película, a Naut lo puedes ver enojarse, enfurecerse. Al final, hay fuego en sus ojos, explica en entrevista Redmayne, ganador del Oscar por su trabajo en la teoría del todo. La playlist ideal para el Festival del Globo, prepárate para los conciertos por el Mundo Magel si alguien puede equipararse en potencia mágica Grindelwald. Quien desea gobernar al Mundo Magel y no vivir en sus sombras, es Albus Dumbledore, la mítica cabeza de la Escuela Hogwarts. Pero encarnado aquí, en el año 1927, por Jude Law, el mítico mago no puede enfrentarse a Hegert. Quizás porque lo ama. Hay una escena donde Dumbledore Mila en el espejo de Rizeth, que según la mitología poteriana refleja los deseos más desesperados, y ve al personaje de Johnny. Está claro que ellos tuvieron momentos muy intensos de jóvenes, hubo una pasión. En esta película vemos fragmentos de esto, revela Redmayne. Las donaciones de los famosos a víctimas de incendios en California nuevos personajes entre las adiciones al filme, dirigido por David Yates, está el de Nagini, reconocida por los fans como la serpiente y horrocrux de Voldemort. Aquí no es esa temible bestia, sino una mujer, Claudia Kim, con la sangre maldita, que mira con horror el ascenso de Grindelwald. Voldemort tiene más fuerza mágica. Y luce como alguien malvado, da miedo. Pero en persona Grindelwald es más convincente. No es un monstruo, parece un rockstar. Es más temible, dice Kim. Por si fuese poca cosa la espada de Damocles que significa Geyert, todos buscan al mago Credence Barebone, Ezra Miller, poseedor de un poder capaz de inclinar hacia cualquier lado la balanza. Tiene una enorme fuerza destructiva en su interior. Esto es gracias a sus orígenes, que finalmente se revelarán, comenta el actor. Nuevas palabras que nacieron con el internet como Star Wars. Para Dan Fogler, intérprete del Magel Jacob Kowalski, los crímenes de Grindelwald es el equivalente en la franquicia de Harry Potter al imperio contraataca en Star Wars. Allí, el lado oscuro lo cubre todo. Los amantes son puestos a prueba, los buenos reciben varios golpes, se dispersan. Y tratan de reagruparse. Al final se revelan grandes secretos. Aquí es lo mismo. Te hace decir, no puedo esperar para ver la siguiente, aseguró. También lee, llegó el frío. ¿Café o té? Conoce los beneficios de cada uno. Subastan el diamante rosa vivo más grande por casi 50 millones de dólares. Papá de Belinda la regaña por aparecer con atrevido escote. ¡Suscríbete!